¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que super, super bien. Les doy la bienvenida a su canal aquí conmigo. Mi nombre es Estrellita, para las que no me conocían. Y bueno, chicas, dicho esto, y darle la bienvenida para todas las nuevas que me miran, para que se suscriban, es totalmente gratis, chicas. Vamos a empezar rápido, ya que es un video de compras. Ya ven que a veces como que se tarda mucho, se hacen un poco largos, y no quiero que sea tan eterno. Así que me voy a ir rápido. Lo primero que les voy a estar mostrando, son de la marca de la de Milani. Y bueno, me mandaron tres glasses, este de la colección, esta, la de Amore Mate. Son, bueno, como lo dice su nombre, son totalmente mate. Tengo otros más que también me mandaron hace como unos par de meses. Les voy a dejar el video en la caja, llegó el link en la caja de descripción. Y bueno, voy a empezar con este tono, es el número 27. Y así se miran, es un tono muy, muy bonito. Ahí está, es un tono morado, es el número 27. Y lo que me gusta mucho de estos es que, ay, huelen riquísimo, riquísimo. Y el siguiente, que es mi favorito, que no me lo quito desde que me llegó, es el número 10. Y miren, está hermoso, hermoso. Me gustan mucho los tonos mate. Ahí está, son estos tres. No sé si me mandaron tres o cuatro. Pero, sí, creo que fueron tres. Otra cosa que me mandaron, ah, y por cierto, me la mandaron en esta cajita que está súper, súper bonita. Con una nota donde dice, thank you. Y la verdad es que la compañía se ha portado súper, súper lindos este conmigo, la verdad. Milani, muchas gracias por todos este, todos sus productos que me llegan este, de ustedes. Y también me mandaron este aceitito, ya me habían mandado este y otro en otra ocasión. Pero esta vez me mandaron este de coco, que ya tenía ganas de probarlo. Bueno, pues, este, pues sí, de probarlo, pero no para comer. Y huele riquísimo. Ay, pues huele a coco y la verdad es que se los recomiendo. Son mis favoritos. Son aceites, no es gloss, chicas, no queda así peajoso. Solamente en un flotito queda así como, tipo, como, con, así como, pues, con aceite. Pero ya en unos minutos después se quita. Y la verdad es que están súper buenos estos, todos los productos de Milani. Y bueno, chicas, ahora me voy a pasar rápido a Sephora. Que me pasé a Sephora la semana pasada, creo que sí. Y bueno, cambié mis puntos porque ya tenía completos, creo que tenía como unos más de 500 puntos. Y dije, ah, pues ya los voy a cambiar. Y bueno, escogí este kit de cremas. Aquí les voy a dejar el nombre de la marca de las cremas. Ah, por cierto, la voy a abrir que, aquí están las cremas, se las voy a mostrar rapidito. Tiene adentro una crema para desmaquillarte, otra para, una crema para hidratar, también un suero. Y también adentro, este, si lo llego a abrir, aquí está. Que ese no lo saqué porque no creo utilizarla. Yo creo que no sé, para viaje. Es, son como tipo, como toallitas. Aquí está. Ahí está. Para desmaquillarte. Ah, es como, no, es una toallita. Pero aquí dice que ayuda como para exfoliarte, este, para dar brillo. Y, bueno, entonces sí lo voy a utilizar. No sé, ya que pensé que era para desmaquillarte, pero no. Es una toallita, ajá, para ayudarte para exfoliar. Creo que sí es una toallita. Y, bueno, adentro de la cajita venía este papelito. Ah, y sí, chicas. Así que luego les voy a hacer, esta, una reseña de estas cremas. Y también en Sephora me pasé, agarré, por cierto, esta base. La nueva base que sacó Urban Decay. La de Naked Light Skin. Que, por cierto, luego les voy a deber, este, una, una reseña de esta base. Que ya la estoy utilizando. Y les adelanto que me está gustando. Y también, ah, ya en estas semanas me compré este, mi bronzer. Para hacer el contorno, para el bronceado. El de la marca, el de Benefit, el de Hoola. Y también me gustaba muchísimo. Y también, ah, compré, también esta semana, el otro bronzer. El de Urban Decay. El nuevo que sacaron también es de la colección esta. La, la, la colección de esta de, pues, que serían como de primavera, verano, creo que yo. No sé. Y, bueno, la agarré. Que, por cierto, ya hice la, la comparación de estos dos, estos dos bronzers. Para que pasen a verla en el canal. Les voy a dejar el link en la caja de descripción. Y, bueno, amigas, ahora les voy a estar mostrando una compra que hice aquí en esta tienda. La de Bare Minos. Que realmente me gusta mucho, mucho las, las cajitas, las bolsitas que dan aquí en esta tienda. Y, bueno, en la grande creo que dice, hello gorgeous. Yo quería una bolsa grande. Pero, bueno, pues, me pasé a esa tienda a comprar un aceite. Ya que hace tiempo, hace tiempo, también les voy a dejar la reseña de este aceitito que me ha gustado muchísimo. Este es de Origins. Esta marca también está súper, súper, me gusta muchísimo. Y como ya se me está acabando y tenía ganas de probar otro aceite de otra marca. Dije, bueno, me voy a pasar a la de Bare Minos. Vamos a checar este aceite, que también, por cierto, es lo mismo, este, para, para, este, quitarte el maquillaje. Este tiene un candadito aquí. Se lo quitas. Ahí está. ¿Lo ve? Y en el momento que ya después no lo utilizan. O no es necesario que se lo pongan. Pero, bueno, aquí es este aceite que está en la caja. Y este tiene varios aceites. Se los voy a dejar aquí abajito. ¿Cuántos aceites tiene? Y es para desmaquillarte. Te puedes dar masaje. Y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Luego les voy a hacer un video aparte para que lo chequen. Pero este aceite me gusta muchísimo. Y hay otro que me quiero comprar, que es uno verde, que se los dije por Snapchat. Es la, es como una tipo, como colección verde. Y ese es para arrugas, para cuidado del rostro. Pero es para, este, para las arrugas y todo eso. Y, bueno, amigas, ahora finalmente les voy a mostrar mi compra, la más favorita. Es de la tienda, la de Lush. Que ustedes saben que estoy fascinada con todos los productos de Lush. Y, bueno, les voy a mostrar, este, finalmente, este, las bombas como de baño. Este, que se llama las Bad Pumps. Compré dos y, ay, nada más las, las abrí. Y huele súper, súper deliciosa. Y, bueno, esta que les voy a mostrar, esta se llama, este, Sex Bomb. Y, ay, huele, huele riquísima, riquísima. Miren qué hermosa está. Ahí está. Está súper, súper bonita. Aquí adentro, se mira que tiene una tipo como rosa. Y, ya la quiero, ya la quiero, este, pues, probar en la tina. Eh, déjenme saber en los comentarios si quieren, este, ver cómo se mira en la tina y todo. Pero huele muy, muy bonita. Está súper bonita esta pelotita. No la quiero utilizar, pero sí. Luego, luego les voy a grabar el video. Y otra que también compré es esta que se llama Twin Light. Twin Light es también del mismo color, nada más que es sólida, todo rosa. Y no sé si alcancen a ver, pero Twin Light tiene estrellitas y tiene una luna. Y huele súper, súper rico. Pero me gusta más la de Sex Bomb. Huele, huele dulce. Pero, bueno, no sé, los dos me gustan. Los aromas y, ay, no, ya, ya quería grabar este video para, este, utilizarlas. Así en la tinita y todo eso. Ay, me quedé con polvito. Y, bueno, otra cosa que compré también en Lush. Que aquí en YouTube es súper famosa este acondicionador. Es, este, la crema americana. Que también las chicas, las españolas, porque allá en España, este, es muy famoso Lush. Y ya he visto muchos videos, porque ahorita estoy, como les digo, fascinada con esta, la marca de Lush. Y, bueno, esta se llama en español crema americana, que es muy, muy famosa. Y, bueno, se llama American Cream. Y esta tiene olor a coco y a fresa. Yo al principio pensé, todavía no la he utilizado ni nada. Pero lo que llega así, que me alcance el olor, huele súper, súper rica. Al principio pensé que no me iba a gustar porque, el aroma, porque yo odio el aroma a vainilla. Pero combinando con fresa, huele muy, muy rica. Y el otro día me lavé el cabello y, ah, se me olvidó utilizarlo. Y yo, no es posible. Pero, ya después les voy a estar, este, comentando, si me gusta, no me gusta. Pero, a lo que dicen en las reseñas, las chicas de España, creo que es de España o Argentina. No me acuerdo, creo que son las argentinas. No. Bueno, en fin. Aquí, este, nos... Pero, bueno, en fin. Dicen en las reseñas que es súper, súper buena y el aroma, súper mejor. Y, bueno, y ya las últimas dos cosas, ah, bueno, de Lush, que les voy a mostrar, es un champú que es de coco. Este se llama... Entonces, le voy a decir cómo se llama el champú. El champú... Es como tipo como champú y acondicionado. Se llama Tricomanía. Creo que se pronuncia igual. Sí, y es este. Es este champú para el cabello. Es de coco. Y este me costó 11.27. Lo venden, depende del peso, chicas. Aquí está la bolsita y todo. Y, ay, huele riquísimo, riquísimo. Me dejó el cabello, como no tienen idea, muy, muy suavecito. Y la verdad es que me fascina. Así se mira la barra. Y con un poquito que se los... Que se pase en esta barra, en el cuero cabelludo, hace mucha, mucha espuma. Y, por cierto, les deja el cabello muy, muy limpio. También les voy a dejar más reseñas de más productos de Lush. Este, en la caja de descripción. Están súper buenos todos estos productos. Y ya, por último, también les voy a mostrar esta barra de jabón. Este es para el cuerpo. Y miren qué padre se mira. Este tiene como... Este... Otras cositas aquí más. Aquí les voy a dejar los nombres y todo lo que contiene. Este se llama Sultana. Y Sultana es una barra de jabón para el cuerpo, obvio. Y te deja la piel súper hidratada, muy suavecita. Que, por cierto, huele deliciosa. Pero también la de coco, no sé. Huele muy, muy rico. Y lo que me gusta es que, ¿saben qué? Pongo los dos en esta tipo como charolita. Y los dejo aquí encima que atrás. Y cuando entras al cuarto, ¡guau! Huele bien rico. No huele exagerado. No huele así fuerte, pero sí huele muy bonito el aroma. Y bueno, a Sultana... Como les digo, este les deja la piel muy, muy suavecita. Este me costó $183 por este pedazo. Y algo que yo sé es de que dura de vaciado. Y pues, sí, chicas. Y qué más, qué más. Ah, luego me compré esta blusa. Esta camiseta. Esta la compré en la tienda, la de Q. La Q Store. Y también me compré este saquito. Este saco que está súper, súper bonito. Tienen un nombre. No me acuerdo cómo se llaman este tipo de saco. Es manga corta. Luego me compré otra camiseta. Y me gustó mucho por las rosas. Está súper, súper bonito. Y qué más, chicas. Y pues, eso ha sido todo. No compré tantas cosas esta vez. Y yo me despido. Alguna pregunta me lo dejan saber en la caja de comentarios. Espero que no se haga tan eterno este video. Síganme en mis redes sociales. En Facebook, Instagram, Twitter. En Snapchat. Síganme en Snapchat, chicas. Y bueno, ahora sí, yo me despido. Dime tú qué te gustó de las compras. Si tienes algunas cosas que yo mostré. Y por cierto, también hazme saber si vas a la tienda de L'Arche. Cuál es tu producto favorito. Y bueno, amigas. Ahora sí me despido. Muchas deliciones. Las quiero a mí. Y nos estamos viendo hasta el próximo video. Hasta luego. Chau. Chau. Chau.